A ese hombre Llevan preso Por un delito cualquiera Un hombre que sin trabajo robó Pa' que su niño comiera El trauma de la prisión Se sufren las propias carnes El hombre pobre y el rico La diferencia no vale Un tribunal fue preparado Para el pobre y para el rico Así pagar las condenas Hombres pobres, hombres ricos Un tribunal fue preparado Para el pobre y para el rico Así pagar las condenas Hombres pobres, hombres ricos ¡Gracias! 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 El que las hace, las paga Es mentira, es el proverbio Se puede matar a un hombre No hay justicia si hay dinero A la justicia yo me entrego Señor juez, péntalo en cuenta Si he cometido un delito Yo solo pido una justa botella Un tribunal fue preparado Para el pobre y para el rico Así pagar las condenas Hombres pobres, hombres ricos Un tribunal fue preparado Para el pobre y para el rico Así pagar las condenas Hombres pobres, hombres ricos Hombres pobres, hombres ricos Un hombre se van preso por un delito cualquiera Un hombre que sin trabajo robó Pa' que su niño comiera El trauma de la prisión Se sufrir, se sufre las propias carnes El hombre pobre y para el pobre y para el rico Así pagar las condenas Hombres pobres, hombres ricos Hombres pobres, hombres pobres Hombres pobres, hombres ricos Hombres pobres, hombres pobres, hombres pobres Hombres pobres, hombres ricos Honestre a los derechos de la familia